que bajo la ley judía Matías Garfunkel y Victoria Banucci siguen unidos. Este documento, que por supuesto está escrito en un idioma que nosotros no comprendemos, es el modelo que existiría, que uniría a Victoria y a Matías, y que este documento sigue intacto. Esta pareja aún sigue unida y es realmente una novedad, porque hasta el momento pensábamos que ya estaban divorciados en todas las instancias, pero tal vez en la más importante, según la ley judía, no lo están. Vamos a ampliar la información, Diego Esteves. Exacto, Cari. Y esto no le da libertad a Victoria Banucci a emprender una nueva vida junto a otro hombre, junto a un nuevo hombre, y es la pelea que se está dando internamente para justamente acercarse a Javier Milei. ¡Epa! ¡Ah, perfecto! Venía por ahí, Tartu. A ver, ampliamos, por favor, dale. Venía por ahí porque la gente que está tratando de hacer que confluyan esos momentos, ayer contamos, ¿no? Sí. Hay gente que dice, che, Javier, ¿por qué no te tomás un cafecito con Victoria? Claro, surge este inconveniente. Victoria está divorciada legalmente, civilmente. Civilmente. Civilmente, pero no está divorciada religiosamente. Claro. Y eso es importante porque si quieren hacer la unión entre ellos, este que también se especula con que Milei en algún momento va a hacer una conversión y va a transformarse en el presidente judío de Argentina, todavía impacta todo eso. Absolutamente. Todavía impacta. Entonces dice, bueno, pará, si todo eso sucede, Victoria está divorciada a nivel religioso de Matías Garfunkel, nos venimos a enterar de que no está sucediendo eso. No sucedió. Porque es un trámite muy complejo. Después lo vamos a explicar. Sí. Tiene sus trabas. No es tan sencillo que se destrabe todo eso. Totalmente. Me decían, desconozco absolutamente cómo se maneja la situación, pero tengo entendido que solamente este trámite se puede llevar adelante si el hombre en la pareja es quien lo solicita. Y hasta el momento, Matías Garfunkel no lo habría hecho, Tartu. No lo habría hecho. A ver, no debería. Matías Garfunkel no lo inició. ¿No lo inició o no quiso iniciar? No, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas, Luis. Totalmente injusto. Porque no le permite a ella hacer su vida. No quiere ni hacer el trámite para que ella quede libre en los ojos de la religión de poder reconstruir su vida. Quizás con una persona judía religiosa. ¿Se entiende? Totalmente. Porque civilmente se puede casar con cualquiera. Perfecto. Pero un hombre respetuoso de la ley judía, como sería el caso de Javier Milei, esta mujer se transforma absolutamente en intocable. Claro, es un no. Imposible. Claro, está fuera de zona. Imposible. Claro, 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 claro. O sea, el conflicto es ese ahora. Ese es el conflicto. No se pueden unir porque Victoria sigue casada religiosamente con Matías Garfunke. Y Garfunke no le dice, sí, vamos, ante los rabinos, explico la situación y te doy el ok. No está sucediendo. No está sucediendo. Entonces, necesitarían, a ver, firmar la documentación del divorcio, que eso ya lo han hecho, pero este documento sigue aún sin firmar, que es el documento fundamental más para la gente del credo judío. Bien, último momento, Diego Esteves. Vamos, Diego, ¿de qué se trata? Información que llega desde los Estados Unidos. La presión ha dado efecto. Primer movimiento de Victoria Banucci para acercarse a Javier Milei. Y el movimiento no es de Victoria Banucci, sino de Matías Garfunkel. Y la novedad es que acaba de dejar el predio que compartía con Victoria Banucci. Por el trailer. Dio el primer paso. Por decisión propia, no. No, por decisión ajena. Por decisión de terceros que, ¿cómo lo digo? Bueno, lo voy a decir claro. Le han hecho llegar un mensaje que es el siguiente. No te interpongas. ¡Qué fuerte! No te interpongas. Da un paso al costado. Sí. En términos diplomáticos, no amables. En términos diplomáticos, tu etapa ya terminó. Dejala libre. Ese es el mensaje que ha venido del entorno de Milei. Repasemos por si hay alguien que se suma a la tarde hoy. No vio el programa ayer. Y ayer estuvimos abordando una hipótesis en donde supuestamente Victoria Banucci estaría cerca de Javier Milei. Exactamente. Por esto hay un entorno cercano a Milei que habría corrido a Fátima Flores y ahora estaría impulsando esta posible relación entre Banucci y Milei. ¿Es así? Exactamente. ¿Como para contarlo en un reglón? Ve con mejores ojos la figura de Victoria Banucci por esta sintonía fina, para usar términos políticos, que hay entre Victoria Banucci y el presidente Javier Milei que comparten, entre otras cosas, y quizá entre otras cosas le estoy bajando un poquito el precio, comparten ni más ni menos que a su rabino. Que para ellos es un guía espiritual, que además es el que le da clases a los dos hijos de Victoria Banucci dos veces por semana por Zoom. Comparten ideas, comparten un rumbo de vida. Y hay otra frase que llega que dice, el mapa ya está trazado. Son todas frases críticas que tienen un montón de destinatarios. Ahora, hay que intimidar a Matías Garfunkel, es un hombre de armas tomar, Matías, es un hombre que, o sea, no le va a cualquier mensaje. Son palabras creíbles por él. Pero no es intimidar, es una suerte de intimidación. Es como una misión, a eso que nos une a todos, todos tenemos un propósito superior. En este momento, el propósito superior está por encima de tu realidad. Por más que tengas dificultades económicas, da un paso al costado porque la que va a cumplir y hoy es protagonista de ese propósito superior es Victoria Banucci. ¿Historia sigue en la Argentina? No, ya volvió, volvió a Estados Unidos. Volvió. No es menor el dato. No, 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 pero volvió, volvió, está allá, está allá. De hecho, agrego la información a lo que dice Diego, porque Matías Garfunkel dejó el trailer, pobrecito, ¿no? Pero no lo dejó por propia voluntad, lo dejó porque alguien le dijo, deja libre el terreno. Momento de aire. Le sacaron tarjeta roja. Le sacaron tarjeta roja. Le dijeron, no compartas territorio con Victoria Banucci. Entonces, lo próximo, chicos, es esto. Esto es lo próximo. Sí, pero si realmente hay interés en dejar habilitado el territorio, porque mientras este documento siga firmado por ambas personas, siguen unidos, ¿eh? Y esta es la ley que rige para ellos, ¿me entienden? Hay una opción intermedia que Victoria podría tomar en caso de avanzar un vínculo con cualquier persona, que se llama boda 2C, le espero pronunciarlo bien. Que es la posibilidad de volver a tener un vínculo, pero ya no tendría la jerarquía religiosa, que tendría una nueva boda, vista con muy buenos ojos por una parte de la religión judía. ¿Esto solamente es una vez en la vida? Eso es una vez en la vida y para contraer un matrimonio que te iguala al anterior. O sea, no es un matrimonio menos valioso. Como casarse por iglesia, ¿no? Igual. O en él. Bueno. Es la misma. ¿Alguien se casó por iglesia? Yo. Pero ¿te podés casar por iglesia un par de veces? ¿No me parece? No. ¿Una sola? Una sola. No. ¿Y yo que me vine toda de blanco hoy? ¿Ahora qué? Me falta el ramito nada más. La única forma que hay es que, si eres viuda, ahí te puedo volver a casar por iglesia un par de veces. Ah, pero te niegan la posibilidad de bendecir tu unión. Bueno, es el gran drama y el gran conflicto que tiene el Papa Francisco justamente con el tema. Ahora apareció, ahora apareció la figura que no es casamiento, pero la bendición de anillos que instaló en Uruguay, lo instaló Carlos Perciabal. La bendición de anillos no es un sacramento. No. El sacramento de sagrado matrimonio es una sola vez en la vida y ya está. Me metes con la doctrina, que en ambas religiones es sostenida a lo largo de miles de años, aún más en la religión judía. Ahora bien, en ambas religiones hay reformistas. Sin embargo, cuando uno quiere acceder a una mirada particular del propio credo, tiene que cumplimentar la doctrina. Hay ultimátum. A ver. Hay un ultimátum que presiona a todas las partes, a Victoria Banucci, a Matías Garfunkel, de que tomen, y lo digo en plural, que tomen una decisión dentro de las próximas dos semanas. Sí. ¿Cuál es la decisión? Que Victoria Banucci regrese con sus hijos a la Argentina para afrontar esta misión. ¿Misión? De acompañar al presidente Javier Milei. Sí. Hasta me parece que no es el mero rol de pareja. Sí. Acá hay una cuestión de que sea su mujer de confianza en este terreno que, por ejemplo, Karina Milei desconoce. Ajá. Y que Victoria Banucci conoce muy bien. Sí. Y tiene que ver con los factores de poder del mundo, globales. Uy, ay. Repito, Victoria Banucci de una gran llegada a la comunidad judía de los Estados Unidos. Sí. En concreto a Sebastián Miami, donde está su rabino. Sí. Y le han dado el ultimátum de que regrese. ¿Puede regresar o no? Para eso sería un destrato que no le hiciera. Pero perdón, si vuelve Banucci. Que venga a la Argentina en las próximas dos semanas. Si vuelve Banucci obligadamente y porque Matías Garfunkel, creo yo, hasta ahora no puede pisar la Argentina, separaría al padre de sus hijos. Hay, repito, hay una razón superior. Está, pero ahora yo quiero ver, quiero entender de qué la juega ahora Fátima Flores. ¿Cómo queda en este tablero? ¿Sabes cómo quedó? ¿Cómo quedó? Quedó mal. Desplazada. Quedó mal, Fátima. Quedó desplazada. Espera, espera. Pero ¿puedo pedir la historia que subió Fátima Flores en el día de hoy, creo, o ayer? ¿Ayer subió o hoy? Hace un ratito solamente Fátima Flores subió una historia que es, bueno, no sé, incomprensible, por lo menos para mí. ¿Qué significaría esto? Pero, es, a ver, ¿qué sería Tartu? Está leyendo la cabalá judía. O sea que también... Fátima Flores está leyendo la cabalá judía. Pero entonces, ¿tendrán en sus planes convertirse a la religión? A ver, están todos locos en esta historia. No, no, la verdad lo digo. Empezando por el presidente. Ustedes se ríen, pero están todos locos. Bueno, pero... Fátima queda desplazada porque ahora aparece la figura de Victoria Banucci como posible... Candidata. Sí, candidata, excelente palabra. Como posible candidata, ¿qué hace? Subo una foto diciendo, hola, yo también estoy leyendo literatura religiosa. Yo no soy el poder. Sigo compitiendo. Claro, no me saquen de la carrera, no me saquen de la carrera. ¿Puedo pedir un pizarrón en donde Tartu pueda hacer como una especie, no quiero decir una comparativa, porque las comparaciones nunca son felices, jamás. ¿Puedo empezar con la primera? Jamás, jamás, jamás. Pero sí hacer... Viene en el centro, por favor. No hay en el costadito, no. Viene acá en el centro. No, a las luces. ¿Dónde están mirando la escena? Eso, muy bien. ¿Cuálidades? 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 ¿Puedo de instar la primera y fundamental? Dale, vamos Tartu. A ver. Adelante con los faroles. O es justo que estudié, por suerte. Muy bien. Me encanta. ¿Querés que te sostengo a algo? Tema uno, tema dos. Muy bien. Características, entonces... La primera diferencia. Dale. De un lado, Fátima. No sé de qué lado la pones. Acá, Fátima primero porque viene de antes, maestro. Perfecto. Viene prioridad. Totalmente, es verdad. Iván Uchi. Iván Uchi. Doble N, doble C. Primera característica, para mí la fundamental. Fátima hereje. ¿Eh? Hereje. Es fuerte esa palabra, Diego. Es fuerte esa palabra. Es fuerte esa palabra. Persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión, se lo asocia a una persona que no profesa la religión. No sé si lo quieren llamar de otra manera. Pero no lo sabemos. Es fuerte. No religiosa, pongámosle. No practicante. No practicante. ¿Van de San Expedito? Es católica, chicos. Es católica. Ahí está. Vamos a los mayores. Es católica. Sí, liceamos literario. San Expedito. Bien. San Expedito. Es el santo de las causas rápidas, ¿no? Sí. De las causas imposibles. Totalmente. De las imposibles y las rápidas. Le pedís a San Expedito y después tenés que hacerle publicidad. Ya sabemos lo que Fátima le pidió a San Expedito. No cala. No cala. No cala. Hay argumentos que calan hondos. Es en concreto no para este propósito. Ahí toma la delantera a Banucci. ¿Con qué? ¿Con su religión? Que es judía. Perdón. Exactamente. No, no, no. Pará, pará. Eso genera aceptación. No, no, no. A ver qué. No, no, no. Vamos a decir algo que es real. Bueno, si quieres no hablo. No, hablaba, pero Ventura. Banucci originalmente no era judía. No. Se convirtió. Cambió su religión. Se cambió. Por amor. Pregunto. ¿Y por qué no se la puede cambiar la religión, Fátima? Pregunto. Me gusta ese punto. Es lo que nos estamos preguntando con la historia que tu vio. Ya arrancó, ya arrancó. Ya arrancó, sigue en carrera. Arrancó, ahí lo corro un poquito. Ahí está. Ahí está, perfecto. Era gran lectura, gran lectora de la cabalá judía, Reina. Pero para leer, perdón, perdón. Para leer un libro sagrado. No se pongan nervioso, chico. No se pongan nervioso. Leer un libro sagrado no es necesario que te transforma. No es necesario que te transforme para leer un libro sagrado. Lo lees por cultura general, porque es interesante saber lo que propone cada religión. Pero para calar hondo, sí. Está bien. Bueno. Vamos, Fátima. Proyección. Ay, tiene letra de, ¿no? De médico. Profesor. Nacional. Y bueno, yo he sido profesor universitario, chico. Ah, ok. Proyección nacional. Ella es grosa. Carlos Paz, Villaluz Uriaga. Mar del Plata. Mar del Plata. No, no te lo voy a permitir eso. No, Villaluz Uriaga. No te seas mala. No, pero también tiene internacional, chico. Pero estuvo en Miami, en Las Vegas. ¿Cuánto llenó ahí? Está en proyectos, pero bueno. ¿Cuánto llenó? ¿Cuánto? No, no. Ya se presentó un par de veces. Ya se presentó un par de veces junto a Norberto. No, si no tiene vuelo internacional, que me devuelva los pasajes. Perdón, perdón. Pero la proyección internacional que tienen ambas, yo diría que están empatadas. No. No. Sí. No, no. Porque ambas llegaron a Miami, creo que como mucho a Los Ángeles. ¿O no? Claro, pero... Esta chica de ciudadanía. Yo creo, por más que Guillermo Marín nos quiera hacer creer que Fátima es una estrella internacional, todavía no lo es. Quizás lo sea. Sí. Quizás lo sea, pero ahora no lo es. Ahora, si Fátima tiene que recaudar, tiene que hacer los 100 barrios por medio. Perdón, ¿la proyección internacional es por la cadena de restaurantes? ¿La cadena de restaurantes? Ojo, de verdad, acuérdate que ella tiene Pachamama, que lo tuvo en San Diego. ¿Pero ya lo vendió? No, pero ella quedó... Accionista. No, ella quedó con la marca, y atención con esto, ella hace asesorías. Por eso ella se encargó, en manera remota, de organizar la recepción en la sinagoga donde Diego dijo que estuvo recibiendo el premio Javier Milei como embajador de la luz. Eso lo hizo ella, lo hizo Vanucci, a distancia, pero se encargó de eso. O sea, ella tiene locales en Estados Unidos, puede decir, che, ¿qué necesitas? Bueno... Existe, Pachamama, existe. Como concepto, no como restaurante que ya lo vendió. Ok. Ok, seguimos. Mirá, esto está bueno, ¿eh? Fátima es una mujer de la primera etapa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando era candidato. ¿Entendés? Ah, muy bien. Lo acompañó hasta llegar a la meta. Lo acompañó hasta la... Pero ni siquiera le hizo entrar de la mano. Acuérdate que desde diciembre asume Javier Milei la presidencia, ella entró solita. ¿Es verdad? Claro. Sí, siempre fue él. Y en época de luna de miel política, donde las cosas... Donde se vivía ese fragor, ¿no? Ese fervor popular que ahora va decreciendo junto con la relación de Fátima. Junto con los sueldos. Igual ritmo de la política. Sí. Igualmente ambas... Momento de recambio, ¿no? Igual de... Digo, ambas etapas son sumamente peligrosas para quien decida la... Acompañarlo. La difícil, exactamente, situación de acompañarlo. Tanto a un candidato político como a una persona que ya está en una función tan importante. Perdón, punto a favor para... Sí. Darte tú, punto a favor para Fátima, que en algún momento, no lo estoy criticando hoy, pero digo, la instalación de imagen del señor Milei como personaje en lo social era muy incómoda y necesitaba a alguien que le llegara con cierta cercanía popular y que lo mostrara como un hombre común, un hombre sensible, un hombre en pareja. Fátima puso el cuerpo. No es casualidad que cuando él ya se instala y es presidente, le dice, chau Fátima, gracias por todo. ¡Ah, bueno! ¡Para, Rocío! Tiene razón, Rocío. Cuando empezó el partido, no es como que estuvo en la previa, en la entrada. Cuando empezó el partido, ya está. Cuando vio que iba a ganar, se le dijo, ahora sigo. Afuera, te dijo. Afuera, afuera. Bien. Vamos, me voy a dedicar a una. Fátima, ¿dónde vive? En Argentina, en el departamento que tenía con Norberto. Claro, Coronel Díaz. Coronel Díaz, ¿eh? Y Panucci, ¿dónde vive? Ahora está viviendo en Utah, viene de vivir en California. Sí. En un predio tan grande que tiene un trailer donde entra Garfun. Pero pará, vieron lo lejos que debe estar. Vieron la escritura porque a mí me llamó un hijo de Utah que vive ahí justamente. ¡Hijo de Utah! Y dice que tiene un hijo de Utah. Puede ser una locación, puede ser alquilado. Sí, sí. Puede ser. Puede ser. Bueno, pero agrego información con eso. No, no tengo. Al trato que tiró Diego. Viste que lo echó del trailer. Le sacó la tarjeta roja, lo echó del trailer. Puede decir, ¿dónde puede caer más bajo que un trailer? ¿Dónde va a vivir abajo de un puente, Garfun? ¿Dónde va a vivir? Está buscando departamento. Y vos decís, bueno, bien, subió de categoría a un departamento. Bien, sí. ¿Compartido? No, Panucci le dijo, ojo, conseguiste un departamento de mil dólares. No te voy a dar un sope más. ¿Andá a conseguir un departamento de mil dólares? No hay. Salvo que le paguen. Ah, bueno. ¿Para que se vaya? Diego, vos me estás diciendo que Garfunke abandonó el predio porque alguien le está garpando para dejar el terreno libre. No te interpongas. ¡Paga la plata! Un interlocutor que une a todo. Une a Banucci, une a... Aparece Tartu. Perdón, perdón, perdón. Una pregunta. ¿Qué le van a dar a cambio? Porque convengamos en que el dinero está bien, le puede servir, pero debe estar recibiendo algo más importante. Plata. No. Plata puede venir de distintos modos. Lo que más le importa hoy a Garfunkel. Recuperar la herencia de su abuelo. Ah, bueno. ¿Eso sabe dónde se dirime? ¿Puedo ayudar a eso? En los tribunales de la Argentina. Yo lamento decirlo, pero... Me pregunto, pero... Pregunto. Bueno, ¿puedo hacer una preguntita yo antes? Dale. ¿Es independiente la justicia del poder político en la política? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya van y piden por teléfono! No entremos, no entremos ahí. No entremos. Perdón, perdón. Una fecha es una medida, digo. Una pregunta previa. Si una autoridad religiosa como es, en este caso un rabino, puede ser un sacerdote, te puede condicionar una decisión afectiva, ¿no puede convencer a una persona que se quedó con algo que no le pertenece a devolverlo para que su alma luego de la muerte se eleve? ¡Ah, mirá! No creo. Todo poder acá. ¡Qué profundo! Hablo del familiar de Matías. ¿Quién va a dejarle? ¿Su herencia le va? Ay, ok, porque el rabino me lo dice. No, hablo del familiar de Matías, al que no podemos mencionar, que se habría quedado... Y perdón. Se habría mexicaneado el herencia. ¿Puedo sumar un elemento más? Quizás estamos haciendo un mapa muy grande, ¿no? Bueno, si se la devuelven a Matías, se la devuelven a Banucci. ¿Por qué lo digo? Si se la devuelven a Matías, se la devuelven a sus hijos. Indirectamente le están haciendo un bien a Victoria a Banucci. Digo, ¿qué más quiere Banucci? Que sus hijos recuperen lo propio. Todo queda en familia. La única realmente ganadora es Banucci. De todo esto. No, en realidad a los hijos de Banucci, porque al estar separada le corresponde a los hijos, no a Victoria. ¿Qué es lo que más te importa en la vida, Corita de Barbieri, hace un año? Los hijos. Tu hija. Hay algo que te importe más que tu hija. Por eso, van a los hijos todo lo que... Y ella va a estar muy contenta porque los hijos reciben ese dinero, que es lo más importante seguramente para ella. Chicos, yo no puedo creer hacia dónde hemos llegado con todo este planteo. Ustedes se lo logran mucho, me parece. Tremendo, es tremendo. No por ser loco el planteo, en muchas ocasiones muchas familias lo aplican. ¿Ah, sí? No. Y bueno, acá en la historia de lo que ha sido a la tarde, hemos desfilado por herencias, repartos, patrimonios. La verdad, claro. Guerras, verdaderas guerras familiares, internas, que parece, no, no van a pelear, no. No. Se sacan los ojos. ¿Qué es lo que está pasando? Cada... Te digo, cada vez más insignificante, no lo digo despectivamente hacia Fátima, sino a qué lugar ocupa ella en todo este entramado. Ahí va. Cada vez más insignificante. Totalmente. Está devaluada. El peso que tiene dentro de este mapa donde juegan un montón de personas. Van creciendo las acciones de Vanucci. ¿Por qué van creciendo las acciones de Vanucci? Mirá, hay una mirada de la gente que los quiere acercar. A Fátima le dicen, no tuvo hijos. Fuerte eso, ¿eh? Ah. Fuerte. Victoria, dos hijos. Fuerte eso, ¿eh? Hay descendencias al mes. Claro, exacto, exacto. Es fuerte eso, ¿eh? Pero la miran así. Y atención, otra cosa que dicen. Fátima se está divorciando con conflictos. Claro. La famosa compensación económica de Norberto. Bueno, chicos, esta espiva estuvo en cana porque el marido la denunció falsamente. ¿Hay conflicto que eso? Hoy en el mayor conflicto que estuvo el chalet, tuvo el mono naranja puesto. Claro, como vis a vis. El de Orange is the New Black. Chico, oye, me encanta. Vanucci de New Black. Pero te digo por qué la ven de otra manera. A ver. Ayuda económicamente a su ex marido. A su ex, muy bien. Lo perdonó, lo perdonó. Entonces dicen, es buena Vanucci. Te puedo completar la idea. Por supuesto, genial. A cambio de la tenencia de sus hijos. Bueno, vos también. Sí, perfecto. Estás jodida, ¿eh, Cora? Tienes razón Cora, Tartu. Creo que hay cierto sesgo en este listado. Porque también, a la luz de la mirada moral o moralínica que se puede tener, tener un local de la ensería erótica con látigos de cuero en Avenida Alvear, digo, ¿en esa mirada es bueno o es malo? No, pero no es solo ella. Eso fue el pasado antes de la conversión, antes de convertirse en tu vida. Están muy inclinados para la de Vanucci. No, no. El pasado pisado, gente. Ella empezó una nueva vida. Ahí está. El pasado pisado y se borra. ¿Lo del negocio fue antes o después del casamiento? Antes. No, no. No, no, estaba con Matías Arjunque. Pero no estaba casada y convertida. Acá estamos hablando de las fuerzas del cielo. Empezaron un poquito más allá. ¡Apuntan del cielo! ¡Claro! Bueno, ahí está. Pero qué heavy era esa, de verdad. De todas maneras... Hay mucha más información, pero se nos acabó... Hasta acá, hasta acá, hasta acá. ¿Querés agregarle... Quería hacer, digamos, como un análisis de las dos columnas. Fátima no tiene alma de guerrera. Ella es pacífica. No ha tenido grandes enfrentamientos. No ha tenido grandes guerras internas. Lo de ella fue Norberto, donde a lo mejor necesita munirse de un abogado. En el caso de Vanucci. Vanucci viene de un derrotero que tiene que ver con parejas anteriores. Tiene que ver con un ogro Fabiani, tiene que ver con una Amalia Granata, tiene que ver con Garfunkel. Y no recordemos a Pablo Rago, por favor, nos lo metamos en el combino. ¡Oh, no, por favor! No era necesario. Prescribió. Pero bueno, yo lo que digo es que el concepto y el espíritu de una y otra son completamente opuestos. Una es pacífica y la otra es guerrera. Me he olvidado, Pablo Rago. ¿Quién gana? Muchas veces la pacificación te da un triunfo, pero las guerreras habitualmente, por ardores y conocimiento de la batalla, son las que se imponen. Me informa una querida colega, la que le mando un beso, y además un saludo a toda la colectividad judía que está celebrando Pesach en estos días. Felicidades, sí. Que la comunidad judía se descasan, este es el término. Es una ceremonia donde participan varios rabinos, donde ambas personas que integraron el casamiento luego pueden decidir separarse. Y luego depende la corriente, ¿no? Claro, en la ortodoxia el varón es el que decide finalmente. Y en otras corrientes pueden ser ambos los que vayan al rabino y le soliciten la posibilidad de descasarse. Bien, fantástico. Con eso...